Llega el verano y todos queremos refrescarnos. Pero algunos tienen que refrescar algunas ideitas un tanto equivocadas. Aquí al señorito, ya terminé mi amor. Le refrescamos la idea de que él también tiene dos manitos para lavar. A las damas, así no se viste una señorita. Una refrescadita para que entiendan que hace mucho nos vestimos solas. Y la reina de las refrescadas, para este, tenías que ser mujer. Enciende tu fuego y refresquemos esas ideas que tienen que quedar en el pasado. Loa, agua para tu fuego. Loa, agua para tu fuego.